que señala el final de este 1 a 0 viene y le pega zapatón ha sido una brillante atajada del arquero balón afuera, estir de esquina ahí ve el zapatazo ha estado sensacional el arquero quizá por acá encuentra la oportunidad ah que buena pelota metieron se abre el paso y puede ser una oportunidad gol 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 gol